Durante tres días el Parque Palmar Sur se llenó de actividades, hubo conciertos, deporte, bandas, talleres, visitas por los sitios arqueológicos y el manglar de cierpe, comidas de la zona y artesanías. Durante los diferentes días la población se deleitó con presentaciones de grupos como los jóvenes del Sistema Nacional de Educación Musical de Cotobrus. Estuvo la banda del Liceo de Ciudad Nehli. Se presentó la banda de conciertos de Punta Arenas. También deporte, por ejemplo, clases de Zumba. El primer festival fue en el año 2005 y nació como una pequeña actividad con la comunidad de las fincas de Palmar Sur. A lo largo de esos 13 años ha crecido hasta convertirse en un proyecto comunal gestado, organizado y dirigido por las Fuerzas Vivas de la Comunidad de Osa, con el apoyo al Museo Nacional, la Municipalidad del Cantón y la empresa privada. Desde el 2014 la UNESCO declaró cuatro sitios con esferas de piedra como Patrimonio de la Humanidad ubicadas en el Cantón de Osa, que son Grijalva, Pincaseis, Batambal y El Silencio.